Bueno, uno de los refugios de Miami dicen que va a cerrar este año un programa que le ha dado a cientos de desamparados que viven en las calles, acceso a baños, duchas, comida caliente, etc. O sea, va a cerrar uno de estos refugios. Uno de los más grandes. El anuncio y una nueva medida para limitar asistencia provocó fuertes críticas y reclamos también. Ollance Nogueras tiene esta controversia. En medio de tensiones políticas y administrativas por los recortes de un popular programa de ayuda a desamparados, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, fustigó y responsabilizó hoy a la junta de directores de Camilo House por considerar de que no cumplió el compromiso o plan de acción para recaudar fondos privados y compensar los anunciados recortes federales. No fueron al sector privado a recoger los fondos suficientes. Otro problema que tiene es que Camilo House últimamente, en los últimos seis o siete meses después de que cambió la dirección, ha contratado demasiado funcionario pagando salarios altos. Y esto hace que el dinero de emergencia que se aprobó hace solamente unos meses termine ahora. Nosotros hemos tratado de buscar donantes, cooperaciones, fundaciones que nos apoyen y hemos logrado muchos, pero en sí no apoyan en sí el costo anual que es un millón de dólares. Este lunes, el moderno recinto de Camilo House de Alapata, en la avenida 7 y la calle 16 del noroeste, redujo significativamente las operaciones del llamado centro diario y limitó la entrada a 110 hombres y 40 mujeres, dejando a centenares de desamparados a merced de la lluvia y los basureros. Bueno, primero te voy a decir francamente, no está mal ese día, pero hay que sinceramente hacer una limpieza en la casa primeramente. Para poner condición hay que limpiar la casa primero, para poner condición. El llamado centro diario, en el lado sur del edificio, servía a unas 340 personas que no vivían como residentes en el refugio, pero que tenían acceso libre a baños, duchas, ropa limpia, comida caliente, biblioteca y la oficina postal de Camilo House. Camilo House buscó patrocinadores privados para financiar el programa, que cuesta un poco más de un millón de dólares, pero los esfuerzos fueron infructuosos, por lo que el presidente del fondo de fideicomiso debió sacar unos 200 mil dólares de la reserva para financiar los costos hasta el próximo 30 de junio. Aquí siempre hay muchas galas, hay muchos banquetes para buscar dinero, buscan dinero para los museos, buscan dinero para muchísimas organizaciones. La directiva de Camilo House ha fallado en ese intento. Los recortes federales, que ascendieron a 600 millones de dólares y también afectaron a otros programas, fueron decididos por funcionarios de la administración de Barack Obama, por razones no esclarecidas. Holance Nogueras, América Noticias.